El gran conflicto entre Cristo y Satanás Hola querido, vamos a estudiar ahora Daniel 8, 9 al 14. Aquí se habla del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Interesa en particular observar el contraste entre el plan de salvación de Dios y el sistema falsificado de salvación del cuerno pequeño. El tema del santuario está en el centro mismo de los mensajes proféticos de Daniel. Es importante por lo tanto una comprensión correcta de los textos para observar una perspectiva apropiada del mensaje del santuario y de los mensajes de los tres ángeles, el primero de los cuales proclama que la hora de su juicio ha llegado. Veamos este asunto. Después de ser libertados de Egipto, mientras los israelitas acampaban al pie del monte Sinaí, Dios ordenó a Moisés que construyera un santuario y que estableciera un ritual que sirviera como ilustración visible del plan de salvación. Esa orden está en Éxodo 25, 8 y 9. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario mismo, rodeado por un gran atrio, tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. Estos dos compartimientos correspondían a las dos fases del ministerio, el servicio diario y el servicio anual. El servicio diario se realizaba en el atrio y en el lugar santo. El servicio anual en el lugar santísimo. El servicio diario consistía de las ofrendas regulares de la mañana y de la tarde y de las ofrendas que los israelitas traían durante el día. Todas esas ofrendas señalaban a Cristo, el Cordero de Dios. La ofrenda más importante era la ofrenda por el pecado. De acuerdo con Levítico 4.2, sin embargo, las ofrendas sólo podían ofrecerse por los actos o pecados de ignorancia. La gente podía cometer pecado y no darse cuenta, pero cuando lo descubrían, debían llevar una ofrenda. En casos de pecados conscientes o de presunción, en la epístola a los hebreos se dice cometidos voluntariamente, entre comillas, el ofensor debía entonces morir. Esto le ocurrió al hombre que fue descubierto juntando leña durante el sábado. Ahora, esto no quería decir, sin embargo, que a una persona que no se le podían perdonar tales pecados. Los pecados, por graves que fueran, podían ser perdonados. Y lo eran, como ocurre ahora, mediante el arrepentimiento y la restitución. Y como ocurrió en el caso de adulterio y asesinato de David. Lo que necesitamos tener bien claro es que el perdón de los pecados para Israel no era por causa de un sacrificio que llevaba el ofensor, sino por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hay que recordar lo que dice Hebreos 10.4. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Tales ofrendas no eran más que ilustraciones del verdadero sacrificio de Cristo. Solo la muerte de nuestro Señor en la cruz provee un remedio para quitar el pecado. Una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, afirma Hebreos 9.26. La expresión una vez para siempre, en conexión con el sacrificio de Cristo, tiene profundo significado. Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice 1 Pedro 3.18. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice el versículo 28. Y ahora, en la consumación de los siglos, dice el versículo 26. De este modo, la doctrina católica de que Cristo es sacrificado por nuestros pecados en cada misa, no es bíblica. En el sistema de sacrificio de Israel, las ofrendas transferían simbólicamente los pecados del pueblo al santuario. De este modo, el santuario quedaba contaminado. Como resultado, se requería un servicio especial para purificar el santuario de los pecados que se habían acumulado a través del año. Dios, entonces, mandó que se hiciera una limpieza del santuario para purificarlo de las inmundicias de los hijos de Israel, dice Levíticos 16.19. Ese servicio especial tenía lugar el día de la expiación. En ese día, el día de la expiación, una vez al año, los levitas llevaban los machos cabríos al santuario, llevaban dos machos cabríos al santuario. Y el sumo sacerdote echaba suerte sobre ellos. Una suerte para Jehová y la otra para Asacer, dice el capítulo 16, versículo 8. El sacerdote, entonces, sacrificaba el macho cabrío del Señor como una ofrenda por el pecado. Y el sumo sacerdote llevaba la sangre al lugar santísimo y lo rociaba allí ante el propiciatorio. Este ritual purificaba el santuario de los pecados del pueblo. Entonces, cuando el sumo sacerdote terminaba de hacer la purificación del santuario, colocaba sus manos sobre el macho cabrío de Azazel y concesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y lo enviaba por medio de un hombre al desierto y allí lo soltaba para morir. Por eso, este animal era también conocido como el nombre del bode emisario, el macho cabrío emisario. Es importante recordar que el macho cabrío emisario no debía ser sacrificado. Por lo tanto, no podemos pensar que él hacía expiación por el pecado, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado, dice Hebreos 9.22. El macho cabrío emisario simbolizaba a Satanás que al final de los tiempos debe cargar con la responsabilidad de todos los pecados, de sus propios pecados y de los pecados que él hizo cometer a otros. Mientras que el holocausto señalaba a Cristo como sacrificio y el sumo sacerdote representaba a Cristo como mediador, el macho cabrío simbolizaba a Satanás, autor del pecado, sobre quien serán colocados finalmente los pecados de los arrepentidos. Cuando el sumo sacerdote, en virtud de la sangre del holocausto, quitaba los pecados del santuario, se ponía sobre la cabeza del macho cabrío de esa ser. Así también, cuando Cristo, en virtud de su propia sangre, quite del santuario celestial los pecados de su pueblo, al fin de su ministerio, los pondrá sobre Satanás, el cual, en la consumación del juicio, debe cargar con la pena final. En los casos en que la contaminación del templo era el resultado de la profanación por parte de los enemigos de Dios o por la idolatría del pueblo, también era purificado, restaurado y santificado. Por ejemplo, cuando Ezequiel subió al trono, una de las primeras acciones que realizó fue la santificación y la reconsagración del templo que su propio padre Acas había profanado. En este proceso, los sacerdotes entraban al interior del templo para purificarlo, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, dice el versículo 16. La palabra hebrea, tajer, que se usa aquí para referirse a la limpieza física del templo, es la misma que se usa en Levítico 16.30 para la purificación espiritual del pecado del templo. En el capítulo anterior, vimos que el cuerno pequeño de Daniel 8, que identificamos como la Roma política y también como la Roma religiosa o papal, persiguió al pueblo de Dios, usurpó el ministerio de la intercesión de Cristo y echó por tierra el fundamento del santuario de Cristo y de la verdad. Habiendo observado las actividades del cuerno pequeño, Daniel escucha a dos seres celestiales que hablan entre sí. Uno pregunta al otro, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2.300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Este diálogo está registrado en Daniel 8, 13 y 14. Algunos han cometido el error de limitar la pregunta y su respuesta a las actividades del cuerno pequeño. Interpretan el periodo de los 2.300 días como si solo se refiriese a la devastación causada por el cuerno pequeño. Pero la pregunta se aplica a toda la visión que comenzó en tiempo de los persas y que estaba simbolizada por el carnero en sus inicios. Literalmente, la pregunta empieza con las palabras, ¿hasta cuándo durará la visión? Aunque la pregunta hace una lista de las terribles actividades del cuerno pequeño, cosa que obviamente dejaron asombrados, asombrado al profeta, la pregunta no es sobre cuánto tiempo profanará el cuerno pequeño en el santuario, sino sobre cuándo se cumplirá todo el contenido de la visión. Y la respuesta indica que el cumplimiento de toda la visión demorará 2.300 días, o sea, años literales. Al fin de ese periodo, la usurpación del cuerno pequeño de la obra sacerdotal del Mesías llegará a su fin. En el siguiente capítulo veremos por qué creemos que 1844 es el fin de los 2.300 años y el comienzo del juicio previo al advenimiento. Bueno, la profecía de Daniel VIII se enfoca en el conflicto religioso entre el príncipe del ejército y el cuerno pequeño. En este conflicto han existido dos planes rivales con relación al ministerio del santuario y la salvación. El primer plan es original y celestial. El segundo es el sustituto terrenal. Un plan mentiroso y engañador. A lo largo de la historia han existido dos santuarios rivales y dos sacerdotes rivales. Han existido dos sumos sacerdotes rivales que ofreciaron en estos planes. En algún momento de la historia tiene que haber una decisión. ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? ¿Cuál es el plan verdadero y cuál es el plan falso? Tiene que haber un juicio que decidirá entre ellos. Este juicio es lo que se presenta en el periodo de Daniel 8.14, los 2.300 días. Al final de los 2.300 días, una decisión final determinará cuál de estos dos planes ha sido el verdadero plan de salvación. Esto, querido, incluye un examen de la naturaleza de cada plan y sus efectos sobre las personas que las reciben. El juicio investigador que precede al advenimiento descrito en Daniel 7.9-14 se localiza cronológicamente al final de los 2.300 días proféticos. La investigación que precede al advenimiento de Cristo examina los registros de la vida de los creyentes. Al concluir serán borrados los pecados o los nombres de los registros celestiales. Por medio de este juicio el universo podrá ver cuál es el verdadero plan de salvación y condenará el esquema del cuerno pequeño. El conflicto espiritual entre los dos sistemas quedará decidido y Dios será justificado delante del universo. En otras palabras, el juicio previo al advenimiento no sólo justificará a los santos, sino también a Dios delante de los seres creados, incluyendo a Satanás y a sus seguidores. Ahora, desde el momento que la tradición ha oscurecido la verdad acerca del ministerio de Cristo en el santuario, en el cielo, y los cristianos sinceros que estudian la Biblia han recuperado apenas una parte de esa verdad, ni Guillermo Miller en sus tiempos, ni ningún otro erudito contemporáneo ha comprendido claramente a cuál santuario se refería Daniel 8.14. Pero en los años que siguieron a 1844, los estudiosos de la Biblia analizaron especialmente los libros de Éxodo y Levítico en conexión con el libro de Hebreos y se dieron cuenta de la distinción entre el ministerio continuo de Cristo en el templo celestial desde su ascensión y el ministerio final o de clausura que Jesús realizará antes de su segundo advenimiento. Desde entonces, la doctrina del santuario ha sido vindicada, la verdad echada por tierra ha sido levantada, y para aquellos que tienen el privilegio de conocer estas cosas, Jesús, su príncipe, ya no es sólo un sacrificio, sino también un misericordioso y fiel sumo sacerdote, y aún más, ha entrado a la fase final de su obra, y pronto sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. La purificación del santuario celestial de los pecados de los fieles corresponde a la purificación del tabernáculo de Moisés en el día de expiación. Es importante recordar que en el día de la expiación los sacrificios matutino y vespertino continuaban del mismo modo que Cristo continúa hoy su ministerio intercesor desde 1844. Hebreos 7.25 dice, Si no fuese así, ya no podría perdonar hoy los pecados de nadie. Sin embargo, desde 1844, Cristo realiza, además de su ministerio de intercesión, un ministerio de purificación, o sea, el juicio previo al advenimiento. El objetivo principal de este juicio, o purificación del santuario celestial, es borrar los pecados de los santos. Pero eso no es todo. De acuerdo con el contexto de Daniel 8, no sólo los libros del cielo necesitan ser limpiados, sino Dios también debe arreglar el problema causado por los ataques del cuerno pequeño. Aquello que fue simbólicamente echado por tierra, el sacrificio diario, la verdad y el lugar de su santuario, será restaurado figuradamente al final de los 2300 años. ¿Cómo ha logrado Dios esta restauración desde 1844? Primero, iniciando el juicio. Segundo, a través de la proclamación de ese juicio, en Apocalipsis 14.6, Dios levanta ahí un pueblo para decir al mundo que la hora de su juicio ha llegado. En resumen, Daniel 8.14 nos enseña dos verdades vitales. La primera es que desde 1844 el santuario está siendo purificado de los registros de los pecados del pueblo de Dios que habían sido transferidos allí a medida que los fieles creyentes, a través de los siglos, ponían sus pecados sobre Jesús, su divino portador del pecado, representante y sacerdote sustituto. Y segundo, que desde 1844 el santuario ha sido restaurado a su lugar correcto a través de la proclamación del mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14. Para concluir, Daniel 8.14 es el mismo evento llamado juicio preadvenimiento en Daniel 7. En Daniel 7, la escena del juicio sigue a las actividades del cuerno pequeño durante el periodo de los 1260 años. Ya Daniel 8 muestra el santuario purificado al final de los 2300 días proféticos o años, después que el cuerno pequeño ha hecho la guerra a Cristo y su santuario. En Daniel 7, los santos son entregados en manos del cuerno pequeño durante tres tiempos y medio, o sea, 1260 años, es decir, hasta 1798. Siguiendo las actividades del cuerno pequeño, Daniel ve que un juicio tiene lugar en el cielo. En ese juicio se pone fin al poder del cuerno pequeño. De Daniel 8 aprendemos que este juicio, que es equivalente a la purificación del santuario, comenzó en 1844. Ahora, ¿qué implicaciones personales podríamos sacar de todo esto? Mira, la idea de ponerse de pie ante un juez asusta a mucha gente. Sin embargo, la Biblia contiene muchos textos que se refieren al juicio de Dios. Por ejemplo, Salmos 1.5 dice, por eso no se sostendrán los malos en el juicio. Segundo de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Iglesias 3.12.14 dice, pues Dios juzgará toda obra buena o mala, aún la realizada en secreto. Mateos 12.36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Dime una cosa, ¿estos textos son buenas noticias para nosotros o son noticias asustadoras? ¿Hay alguien que espere tranquilamente la hora del juicio? Pues sí, hay. El salmista esperaba ansiosamente el juicio, lo anhelaba. En Salmos 82.8 dice así, levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Quizá cuando nos han hecho daño, nos hemos visto tentados a orar. Levántate, oh Dios, y juzga a esta gente impía. Pero David no solo pedía que Dios juzgara a los impíos del mundo, muchas veces pidió, júzgame Señor, conforme a mi justicia. Salmos 7.8. Parecía decir, apresúrate Señor, júzgame. ¿Por qué? ¿No comprendía la gravedad de sus pecados? Él era adúltero y asesino. Claro que sí, David comprendía todo eso. En Salmos 51 dijo, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Pero aunque él reconocía eso, también se aferraba al mensaje de la justificación de la fe. Reconocía que por pecaminoso que fuera, la sangre del sustituto podía cubrir y limpiar sus pecados. Por tanto, querido, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. La Escritura afirma con toda claridad la seriedad del pecado y la certeza del juicio. Pero también revela repetidamente que el Cordero de Dios, el sustituto de los pecadores, ha sido aceptado en lugar de cada persona. Cuando recibimos a Cristo, su justicia nos cubre, nos absuelve, nos perdona, nos limpia y por lo tanto no debemos tener miedo al juicio. En el estudio de Daniel 7 y 8 hemos descubierto, primero, que los paralelos entre Daniel 7 y 8 indican que el juicio en Daniel 7 y la purificación del santuario en Daniel 8 son uno y el mismo evento. Y segundo, que el tema del juicio en Daniel 7 es contra el cuerno pequeño y a favor de los santos. Pero, ¿cuál es la importancia de la doctrina del juicio que precede al advenimiento? Primero, su significado histórico yace en el hecho de que explica el porqué del chasco de 1844. El reconocimiento de que Jesús comenzó en 1844, la segunda fase de su ministerio en el cielo, explica por qué no vino a la tierra el 22 de octubre de 1844, como lo creyeron Guillermo Miller y los primeros adventistas. Segundo, es teológicamente vital en el sentido de que este juicio sirve como el examen final de la vida de aquellos que entrarán al reino. De vez en cuando, algunos de estos santos han sido juzgados como culpables de varios crímenes por tribunales terrenales, cuando en realidad estaban sirviendo fielmente a Dios y al hombre. Bueno, en el juicio previo al advenimiento, estas sentencias injustas de los tribunales terrenales serán abrogados por los tribunales celestiales. De este modo, Dios vindicará a sus santos. Finalmente, el juicio previo al advenimiento proclamará la justicia y la misericordia de Dios a través de todo el universo, y vindicará el carácter de Dios que ha estado en disputa con Satanás. Mi pregunta es, ¿dónde estarás tú? ¿Cuál será tu actitud delante de esta verdad? Hasta aquí, en estos estudios que has estado realizando, el Espíritu de Dios ha estado tocando tu corazón. ¿Cuál es la decisión? ¿Te quedarás en un terreno neutral? ¿O irás en dirección al Señor Jesucristo y le entregarás tu corazón? Que Dios te bendiga.